El saldo parcial de muertos por las fuertes lluvias que castigan al estado brasileño de Minas Gerais llegó a 45, mientras que el de municipios declarados en estado de emergencia llegó a 101. De acuerdo con el boletín divulgado por la Defensa Civil de Minas Gerais, el segundo estado más poblado de Brasil, los fuertes temporales han dejado 45 muertos, 18 desaparecidos, 13,887 desalojados y 3,354 acomodados en alojamientos improvisados en escuelas y gimnasios públicos. El nuevo boletín tan solo incluyó un muerto más frente a los 44 contabilizados el domingo, mientras que redujo de 19 a 18 el número de desaparecidos tras el hallazgo de un cuerpo en los destrozos dejados por un deslizamiento de tierras. La reducción de la intensidad de las lluvias el domingo y este lunes permitió que los bomberos concentraran su trabajo en la búsqueda de personas declaradas desaparecidas luego de que las viviendas en que vivían fueran sepultadas por deslizamientos de tierras. La situación provocada por los temporales obligó al gobierno regional de Minas Gerais a declarar la situación de emergencia en 101 municipios afectados por las lluvias, en tanto que tres ciudades se declararon en estado de calamidad pública. Los temporales han castigado especialmente la ciudad de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, y los municipios que integran su región metropolitana en donde se han registrado la mayoría de las muertes.